oh perro empezamos la ruta nocturna en el presón en la presa de Tijuana organizada por club malfuckers y toyotas DJ DJ y y y y y y y ¿Qué carro trae? ¿Qué carro trae? La Calca Co 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 Patrocinador Oficial Patrocinenme ¿Qué? Ya tiramos rato de noche Desde que hacíamos las del espectro El espectro infernal Por si alguien los recuerda Hay una leyenda aquí en la presa Que dice que hay una gárgola Como la película de Jeepers Creepers Que es como un humano con alas Aquí hay una leyenda así Y pues veníamos a buscarlos según nosotros Claro que nada más veníamos a rotear y a tomar Jujito A ver cómo se pone 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 A ver cómo se pide ¡Qué buena vista! Están estirando los fierros. ¿Verdón? Sí. Vamos a contar unas historias. Vamos a hablar sobre la encuesta de YouTube. Va a ganar la de Bronco. Vamos a hablar sobre el carro Bronco. El nuevo carro Bronco de Ford. ¡Uy! ¿Qué nuevo trae? Es que Ford todavía no ha dado muchas especificaciones. Así que sepa exactamente qué trae. Voy a tener que investigar. Pero va a revivir todo un icono. Va a revivir un icono de la Bronco. Es un carro muy capaz. Pasados tan que estrenos. ¿Cuánto te pagaron por ese comentario? Yo soy. Mi compadre Henry Ford. Me dijo, es allá. Creo que te vamos a regalar una Bronco para que él haga este video. Y yo, está bien. ¿Y cuándo vamos a finalizar? ¿En acción? ¿En acción? Es cuando salga. Se supone que es a las finales de este año. Se supone. Se supone, suponiendo. Es para que se pase porque... Vamos a finalizar. Vamos a finalizar. Vamos aquí. Vamos. Se queda. Es sencillo. Debo que pasen unos primeros. Pásamelo. Para grabar el que está batallando. No, mami. ¿Está batallando otro toyotito? Sí, es que es sencillo, güey. Mira. ¿Ah, sí? Sí. Ups. Yo también mismo sencillo. Ah, pero... Esa es mi positiva atrás. Que le enganches. Son muchos toyoteros. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado, toyoteros? ¿Qué onda, güey? ¿Qué pedo? Cero Valero. ¿Dónde está la Dom? ¿Ahí está? ¿De mierda? Sí. La traigo. Ay, la traigo. Ay, la traigo. Ay, la traigo. Ay, la traigo. ¿Son sencillos o qué? Sí. No, casi. El bolito. Sí. Es un rango sencillo. Ah, sí. Claro, güey. El pinche laker me lo bajó. Deja que pasen todos ellos. Para grabar. Ok. Pero es que si no me meto... Bueno, me voy a poner aquí. Ah, me voy a poner aquí. Para que vean con que se mira fácil. Si en 4x4... Y te pones en lo verde para... Se torna un reto. Un ratillo. Aquí no es algo para 4, bueno. Yo no creo que es algo para 4. Bueno, también es sencillo. No. Uy. Creo que también es sencillo porque le piso, ¿no? Porque yo... Mira. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Con mis melones. Mira. Melonciquis. Melonzuquis. Calmado, carna. No te enteren. Van a quebrar flechas y van a decir... Eh, uy, me acabas. Es que yo en cielo, no entiendo por qué. Tienen que andarle pisando. No se ocupa pisar. Tienen que pisar en la arena. Ahí se ocupa la velocidad. Ya, guarda silencio. Pero aquí no. Deja de grabarme. Jajaja. 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 Pam, pam, pam. A su derecha está el cañón del Flex. Que no nos vamos a meter. Derecho, derecho. Ahí arriba está el pony y la maybe. Jajaja. Han de estar viendo... ¿Cómo se llama? Exatland. Exatland. ¿Cómo señores? Nunca nos quieren acompañar. No. ¿Siguen tus videos? No sé. Bueno, les voy a decir que mira este. Que les mandamos un abrazo. Y no se les olvide. Ah, está cerrado mira. ¿Qué es? Propiedad privada. ¿Qué? ¿Excuse me? No, pues hay que darle. ¿Dónde está? Ahí hay letreros. Bueno, sí, miren. Ahí están los letreros blancos. Propiedad privada. Miren los que ya les enviaron acá. Sí. Ah, bien. Sí, hay un trailer. ¿Es una tarjeta de policías? Mira, ya está otro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigos? Nos han clausurado en la pasada. Está terminando. Oh, Dios. ¿Qué hora es? Son las 8.52. Aún no ha pasado nada. Sí. Sí. Bueno. Mira que hay casas. La casa no hay. Compas, en silla abajo, wey. Atrás. Quédate aquí, bebé. ¿Qué te iba a decir? ¿Te me extrañas? ¿Es un moto o qué? Ahí traigo, wey. Van a privatizar, neta. Se acabó. Es lo que estoy viendo, wey. Hay que hacer un pinche video. Buenas noches. Y lo compartimos, amores. ¿Cómo se llama? Pues que está zarra, wey. Porque... ¿Ya qué rutas quedan? Y ya también nos quieren cerrar el parezón. Es lo que dije, ya cada vez se cierra más para darle. Es como los piratas del Caribe, wey. Cuando están descubriendo todas las islas. Haciendo todas las mafras. El mundo ya no es como lo conoces. El océano se hace chile. Esas son las antenoskis. Bueno, las antenas están paralelas. O sea, la ruta... La ruta chingona es la que va por acá. Por acá. Por aquí. Por aquí. Y esa es la normalona. Pero ahorita de noche... La fácil. Hoy es de noche de nada. Sí. De noche... Y más. El día blando es suelto. ¿Aquí está un pedo? Se cae un montón atrás, wey. ¿Qué pedo? Es lo que le dije a mi morra, wey. Si no encuentro una salida, pero no ya empiezo a dormir. Sí. O que los hayan atorado, ¿no? Qué bueno... Qué bonito se mira. Ah, es el mismo. A ver... ¿Quién es este? No sé si es el Cali... Es el Payán. ¿Es el Payán? Sí. No... ¿Sí? No, no es el Payán. El Chuy. No es el Payán. Se va a hacer un derecho? Cárale, a ver cómo se mira. Grábalo. Grábalo también. Vamos a elevar para acá arriba. ¡Ay, wey! Se apaguen las luces, se ve mirar ya, no sé. Sí, es que las luces no dejan que se miren ya. Pero es que no va a ver si las apaguen las luces. Sí, casi no se mira por las luces. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, güey, tú puedes. Voy a dejarme algo por acá, güey, para que no pegue el luces derecho. Gorda, Gorda, cruce porque si no subes el luces lo vas a dar para acá. Dale papi, dale papi. A tu lado, Gorda. Para allá. No, 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 no. Si llega a dar un brinco y queda para acá, le da cuenta que está ahí subida. No, no, mi vida. Allá, allá. ¡Ah! Oye. Miguel 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 y yo, nos canta ah oye 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 el carro wey, ahorita simon simon como que no le llega la gota son abiertos wey oye lo toco como en otra le quebraste el duali Ahí vas bien, ahí vas bien Ahí vas bien, ahí vas bien Es que me empieza a faltar gasolina Todas las people disfrutando del show Ahí viene el Cali para acá, ahí viene el Cali ¿Qué te jales? ¿El Cali trae wings, no? Mejor me bajo así Me da mucho aire, no le bajo aire Cierra Adrián Cálmate Tiene que regresarse Aguanta 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 Aguántalo Aguanta Aguanta ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, perro!